Y esto termina así y los amarillos ganan la competencia Marco, impresionante lo que pasó Hubo muchos cambios de liderato en esta tremenda competencia pero los amarillos suman los 100 primeros puntos Exactamente Ramiro, 100 primeros puntos que llenan de ánimo al equipo amarillo Empiezan bien el día luego de la barrida que le dieron los rojos en el día de ayer Ellos vienen con sed de venganza en este momento y me acerco por acá Ellas están tomándose fotos para las redes, para Facebook, permiso Venga por acá Vanessa, venga por acá que la gente quiere saber cómo te sientes después de esta excelente primera competencia en la tarde de hoy Estoy súper cansada la verdad pero nunca rendirme más paustezco a este bello equipo Que siempre está con la cabeza en alto, no importa que pase Rojo no se acomode porque vinimos con todos Vienen con todos los amarillos y yo estoy por acá, yo quiero hablar con Catiana que quiere mandar un saludo muy importante en la tarde de hoy Oye, hoy es el día del fisioterapeuta Nosotros en Calle 7 nos hemos convertido en mejor amigo de ellos, así que muchísima salud y que Dios los bendiga Gracias por ayudarnos a todos con estas terapias y demás Así que feliz día a todos los fisioterapeutas Felicidades a todos los fisioterapeutas que tienen aquí sus clientes fijos A ver, también tengo a la gata por acá que quiere decir algo Oye, yo quiero aprovechar que esta banda un saludo le prometí a unas chicas que le iban a mirar un saludo Gracias por estar pendientes del programa En Instagram, en Twitter, las quiero a todas Y bueno, ya saben que vamos con la espera de María A ver todo por el todo porque nosotros vamos a ganar Un saludo para mis sobrinos Para mis sobrinos Naomi y Kenneth Están viendo ahí un abrazote Bueno, y de esta manera los amarillos ganan la primera competencia Vanessa quiere seguir hablando Pero ahora, ahora pueden saludar a mi mamá Mándalo rapidito Bueno, un saludo para mis sobrinos Ray, el cháfalo, el cháfalo de Chiriquí Y a mis amigas que vinieron hoy Magalí, Magalí y el hermanito Luis Adargo Los quiero mucho Ramiro, muchos saludos en la primera competencia ¿Qué tienes tú por allá? Llegué a saludar a mi señora madre que siempre ve Calle 7 Y también a Amelie que está en sintonía Saludos ahí para toda mi familia Oye, importante recordarle a todos ustedes que están viendo todo lo que está pasando en Calle 7 Hoy la nominación es cruzada del equipo ganador Nomina a alguien del equipo perdedor También queremos mandarle saludos a Alex y Anet Que están preparados con el dual Ellos van a venir después de los comerciales Para que usted vea todo lo que está pasando Entra a telemetro.com Cuando acá damos propaganda Ellos tienen mucha información que usted no ve Y tiene que entrar en telemetro.com Vamos al cambio comercial Y al regreso tenemos un reto muy importante Propuesto por usted desde su casa Vamos a ver de qué se trata cuando estemos de vuelta Esto es Calle 7 Panamá Donde la competencia es de verdad ¡Cuidado! ¡Gracias!